Me gusta a mí, yo nací para esto, yo nací para el boceo y bueno, y ahora puedo estar acá con este hermoso gimnasio en mi barrio, en mi club, en los colores de mis amores que imagínate, estoy muy feliz, ¿no? Bien, Fabio, ¿cómo desembarcás acá en San Lorenzo? ¿Cómo fue? Bueno, también por el Intendente Raúl Jalil, también le agradezco por darme esta oportunidad, al Ministro también de Gobierno, al señor Gustavo Sadi a la Presidenta, a los dirigentes de San Lorenzo por haber abierto la puerta y haber confiado en mí de darme este lugar para que yo pueda trabajar con la gente, ¿no? ¿Cuántos chicos tenés aproximadamente? La pregunta es mejor, ¿no chicos? Tenés muchas personas que vienen hacia aerobol y esas cosas. Sí, tengo un turno a las 3 de la tarde que es para todo el barrio en general, mujeres grandes, después a las 7 de la tarde para los chicos y el otro a la noche, el otro en general también, que es para toda la gente que no puede, para salir del comercio, esa gente. Tienen que trabajar acá. Fabio, o sea que la idea es esa, que la gente tenga un lugar de recreación, hacer un poco de gimnasia, eso es básicamente. Sí, eso es y aparte también para los chicos, para que no anden en la calle, para que estén más acá. Acá tenemos todas las comodidades, tenemos baños nuevos, una buena cocina. Como te digo, Rodolfo, muy agradecido del Ministro del Gobierno, del señor Gustavo Sadi, de Raúl Jalí, de la gente del Gobierno, por haber dado esta oportunidad y dejarme disfrutar este hermoso predio, que está en muy buenas condiciones. Fabio, me contaron que estás preparando un pollito que va a arrancar quizá el próximo año. ¿De qué se trata? Sí, así es, estoy trabajando con mi hijo, estoy muy enchufado con mi hijo Zacarías, que quiero que para el año ya debute. Bueno, todos me preguntan si va a ser como yo, no sé eso. Yo no lo voy a lavar, que lo laven los diarios. ¿Entendés? Yo a mi hijo no lo voy a lavar, yo no te voy a decir si es bueno, si es bueno, ojalá que sea mejor que yo. Pero todos me dicen a mí que es tu hijo bueno, yo no le puedo contestar eso. Que lo laven los diarios, si es bueno, ¿cierto? Fabio, me parece que te dio, a ver, una oportunidad más la vida, a partir de este gimnasio, de tu hijo que te salió boxeador, me parece que estás feliz, ¿no? Sí, estoy muy feliz, muy contento, de verdad. La vida me dio otra oportunidad, a pesar que he perdido todo con la noche, con la joda, con mis adiciones a las drogas. Gracias a Dios ya un bullú recuperado, va a poder ayudar a la gente. Bueno, como te digo, tú me he agradecido de la gente que me ha vuelto otra oportunidad para yo poder trabajar y brindarle todo lo que a mí me han enseñado para ser un gran campeón, una buena persona, un buen deportista. Fabio, ¿qué le dirías a los chicos que te están mirando, que quieren acercarse aquí a tu gimnasio? ¿Cuál sería el ABC? ¿Qué va a salir un boxeador aguerrido o estilísticamente bien parado? Como es el boxeo, un buen boxeador, la arte del boxeo es pegar y no dejarse pegar. Yo tengo una escuela, una buena escuela de boxeo, y mis pupilos van a ser igual. La arte del boxeo es pegar y no dejarse pegar. No es pegar nomás. Bien paradito. Bien paradito, bien ordenadito, un boxeo bonito. Sacar las manos cuando corresponde. Exactamente. Bueno, yo creo que él complica todo rápidamente para poder debutar, para poder cumplir mis sueños. Y estaba llego de un jean, debutando. Y bueno, y más que todo, con mi papá, con todo el equipo. Bien. ¿Cuándo pensaste vos, a qué edad, que decidiste ser boxeador? Bueno, y yo desde los nueve años, y yo la primera vez que entré a un gimnasio, vi todas las bolsas, cómo guanteaban los chicos. Y ahí ya me empezó a gustar, empecé todos los días a ver, a ver, a ver. Y después dije, ¿y qué tal si me largo? Y bueno, y me largo, y me empezó a gustar. Iba todos los días, iba, 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 y bueno, ahora estamos acá. ¿Lo viste a tu papá alguna vez, boxeador? No, ¿no? No, sí, sí, sí lo vi. Las últimas dos peleas que hizo, sí lo vi yo. ¿Qué edad tenías vos? 12 años, entiendo yo. ¿12 años? 11, sí, 11 años. ¿Lo viste? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Bien, ahora me decías que te estás preparando, vas a debutar, si Dios quiere, en febrero, quizá del próximo año. Bueno, vas a volcarte decididamente, ¿sacaría el boxeo? Sí, sí, voy a dedicarme a echarle muchas ganas al boxeo, que es lo que más amo. Y bueno, y vamos a estar trabajando todos, a todas horas con mi papá, con Pablo, para que podamos ser campeón, podamos llevar el triunfo.